Chao, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy Sergio Soto Martínez, filmo mis obras como Soto y quiero mostrarles cómo preparo mi sellador para proteger los lienzos, las hojas, los marcos de triple A en los que elaboro mis obras y les recomiendo para sellar cualquier superficie madera, cemento, adobe, tabique y le hacemos un bien a nuestra madre tierra con el derretimiento de unicel esto es unicel en aguarras o en tiner ponemos cierta cantidad de tiner de aguarras y le vamos agregando el unicel y movemos hasta que se diluya y les garantizo que se hace un sellador increíble estamos reciclando dándole una nueva utilidad o una verdadera utilidad a ese unicel que indudablemente pues contamina el medio ambiente y aquí lo utilizamos para proteger y para sellar repito yo le aplico a mis obras un poco de esto a los bastidores de madera y a todo lo que necesite protegerse chao